Bueno, como son tiempos de correcciones, cambiamos el nombre del corrido, no era Luis, era Rafael. Y dice así. Voy a cantar un corrido del Meritito Uriangato. Matan a Rafael de Edelma la causa, fue un desengaño. Ayó montando a su yegua, al cuñado Feliciano. ¿Qué haces ahí Feliciano, montando mi yegua pinta? Que no te estabas muriendo, que regresaste a la finca. No más pa' hacer la malora, y te me largas ahorita. Le desmalerio de golpes saliendo, huyendo el bandido. Si regresas a mi pueblo, te mataré, te lo digo. Mata era un hombre cobarde, le preparó la emboscada. Y por detrás de una cerca, le disparó por la espalda. Cayó bien muerto la edelma, sin darle tiempo de nada. Salió viendo Feliciano, entre barrancas y valles. No paró hasta California, donde brincó sus reales. No lo alcanzó la justicia, nunca pagó por sus males. Aurelia quedó llorando la pérdida del marido. También perdí a su hermano, que se volvió fugitivo. Solo con su hija en los brazos, para enfrentar su destino. Así acabó aquella historia, del edelma y Feliciano. Dios ya los tiene en su gloria, a su marido y hermano. Aurelia se nos perdió, por las praderas y llanos. Aurelia se nos perdió, por las praderas y llanos.